hoy es un día especial vamos a hacer nueva entrega de los 7 puzzles más absurdos del mundo porque estoy empezando con este cubo de rubik en miniatura pues no lo sé porque no está en ese top 7 pero me parece lo suficientemente absurdo como para presentar este vídeo por supuesto en este vídeo vamos a ver cosas absurdísimas así que no puede faltar que en los comentarios si me estás escuchando ahora mismo dejes la palabra absurdo nada más y ya os adelanto que el próximo top puzzles absurdos está en vuestras manos porque en cuanto este vídeo llegue a 30.000 likes traeré el próximo top puzzles más absurdos del mundo vamos a por el primer puzzle empezamos fuerte porque vosotros veis esto y decís bueno es una herramienta a la que se le ha enganchado una cadena que había por ahí en la caja de herramientas y ya está no puede ser un puzzle pero cuando intentáis sacar la anilla decís qué está pasando obviamente si rompemos la cadena se acabó pero el reto es sacar la anilla sin romper la cadena vale como lo haríais bueno pues como hacemos en todos los top puzzles más absurdos del mundo os enseño la solución al momento si alguien quiere ver el proceso de cada uno de los puzzles que voy a enseñar y cómo me comí la cabeza o sea el tiempo que me llevo cada uno tendréis el vídeo por separado de cada uno de los puzzles que voy a enseñar en la descripción además os dejaré el enlace de compra por si pasáis del vídeo simplemente os interesa el puzzle lo mejor de todo es que no os penséis que yo recuerdo exactamente cómo se resuelve pero claro tengo una ligera idea pero yo diría que eran en el otro lado o sea entrando por aquí y ahora que estoy en el lado más corto simplemente vendría aquí dentro saldría por un lado saldría por el otro vale casi se me cae pero ahí está aquí se ha podido demostrar porque le llamo puzzle absurdo porque es un movimiento muy simple que si lo sabes lo puedes hacer en cuestión de un segundo un movimiento se te puede complicar muchísimo si no sabes el truco en el número 2 tenemos probablemente uno de mis hanayama favoritos también fue uno de los primeros que mostré en el canal y además algo que empezó un clásico del canal que ahora vais a ver vale antes de deciros la solución solo empezar te encuentras con esta especie de caja porque tú al principio piensas que es eso una caja o sea no puede ser otra cosa pero rápidamente te das cuenta de que no puedes hacer absolutamente nada vale si observas un poco te das cuenta que pone n de norte sur este y la w de west de oeste o sea que ahí empiezas a ver y dices como es una especie de brújula pero bueno de ahí hasta que llegas a la solución puede pasar mucho tiempo pero es que la solución es absurdísima porque básicamente si hacemos así no sé si se escuchará pero tiene algo ahí dentro dices vale que puede ser bueno pues ya os adelanto que aquí comenzó la clásica solución de la fuerza centrífuga lo colocamos en una superficie plana lo rotamos y como si fuera por arte de magia tenemos las dos piezas desbloqueadas porque ocurre esto pues muy sencillo eso que veis ahí simplemente ese cilindro atraviesa este agujero y ya está claro dices bueno es un solo cilindro basta ponerlo hacia un lado que caiga el cilindro y ya está no no sé si se podrá apreciar pero veis que este cilindro sale de aquí cuando se esconde sale otro de aquí mira 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 ahí se puede ver él lo puede dejar justo a la mitad tenemos un cilindro por cada lado y no acaba la cosa sino que cada pieza tiene ese mecanismo por lo tanto es muy necesario hacerlo de la rotación para que los cilindros se vayan hacia el exterior así que nada vamos a por el siguiente bueno aquí tenemos un clásico de clásicos prácticamente es el inicio de los puzzles en este canal o sea esto es histórico os lo pido por curiosidad ya si hay alguien que estaba cuando yo publique este vídeo quiero que me lo deje en los comentarios y que ponga yo estuve allí porque en serio este puzzle y vídeo ya tiene muchos años así que ya era hora de ponerlo en un top porque es absurdo pues lo estáis viendo tenemos una serpiente que realmente es como una especie de elipse pero bueno le han dado esta forma de serpiente con una estrella en el centro y nada más se trata de sacar la estrella y aquí sí que tengo que decir que no recuerdo para nada si tenía algún truco pero básicamente lo que voy a hacer es rotar la estrella intentando pasar alguna de las puntas más largas y aprovechando las cortas vale porque no sé si podéis ver que tienen distinta longitud sale una punta entra otra siempre hay tres puntas en este lado ahí está de todas formas sigo sin saber esa combinación exacta pero bueno como sabía más o menos por dónde iba pues oye no he tardado mucho así que aquí lo tenéis el mítico puzzle de la serpiente no podía faltar en este top me parece totalmente absurdo estas dos piezas y el tiempo que te puede llevar bueno esto ya son palabras mayores mira esto te presentan esto y te dicen cómo sacarías las cuatro flechas a través de esa ranura no hay más o sea tienes que conseguir sacar las flechas del corazón o sea si no sabes cómo funciona es para rendirte me costó un tiempo pero descubrí que la flecha en la que pone arrows o sea el nombre del puzzle es la clave de todo por la punta creo que es un poco diferente al resto a pues yo recordaba eso pero me parece que es exactamente igual que el resto vale pues acabo descubrir que en su momento no tenía razón creo no sé por qué pensaba que era esa pero bueno el truco no sé si se puede ver veis que la ranura tenemos un hueco a la izquierda y otro a la derecha pues se trata de poner una flecha en cada hueco vale si tenemos una flecha izquierda derecha otra abajo del todo y la que vamos a sacar es la que dejamos aquí pues tendremos mucho más hueco qué pasa es bastante complicado es difícil de manipular este puzzle vale tú intentas poner las cosas en su sitio y como veis las flechas hacen lo que quieren entonces llego hasta esa situación y ahora os enseño cómo la flecha sale sin problema yo ahora mismo ya he conseguido mirad poner las tres ahí qué pasa recuerdo que yo ahora intentaba sacar la central y no podía porque todavía falta un giro ya que efectivamente la cola así que tiene una parte más larga que otra entonces ya ni lo pruebo y voy a intentar girar la he girado vale como veis he conseguido girar la que pone arrows ahora se puede leer el texto hacia mí y en este momento veis si ahí es cuando ya pasa la cola obviamente ahora ya es mucho más sencillo porque sólo hay que repetir lo mismo poner las tres en el centro pero tenemos mucho más espacio por lo tanto podemos pasar ya sin problema y ahí está todas las flechas fuera como habéis visto tiene una solución totalmente absurda es muy sencillo no hace falta complicarse mucho si sabes el truco lo difícil es la manipulación y darte cuenta de que hay que girar una de las flechas pero el resto es muy sencillo por eso está en este top puzzles absurdos por cierto he visto que tenía este justo al lado y es una variante como veis en metacrilato vale también es muy agradable pero el funcionamiento es exactamente el mismo a mí personalmente me gusta más el de metal el de las flechas pero bueno este también es muy agradable parecen caramelos siempre lo he dicho aquí tenemos uno relativamente nuevo y como siempre ahí aparezco reflejado me puedo deformar mira bueno lo que vamos que me despisto con una tontería pero es que fíjate parece que no estoy bien vale dónde está lo absurdo de este puzzle no os quiero enseñar cómo se deshace vale yo voy a hacer como haría si alguien viene a mi casa y le digo te voy a enseñar un puzzle que vas a alucinar obviamente la gente ya huye de mi casa tienen que mantener un perímetro de seguridad porque a la que pasan a menos de dos metros salgo yo con puzzles para que lo resuelvan pero ahora en serio yo haría esto taparía y diría fíjate tengo dos piezas quiero que vuelvas a conseguir el corazón que te acabo de enseñar y viendo las dos piezas dices es imposible o sea me encantaría que pudierais probarlo a través de la pantalla pero claro os lo tengo que enseñar yo un poco así qué es lo que probaríais bueno intentaríais unirlo así un poco por aquí no sé yo digo mil cosas puedes probar aquí se engancha por algún motivo por eso os digo que esto ya sí que es el top top de puzzles absurdos porque te puedes pasar muchísimo tiempo y el cual voy a evitar vale para no estar aquí tantísimo rato cuál es mi truco yo siempre me acuerdo de esto tengo aquí el dorado voy por detrás con el plateado y engancho estas dos partes veis aquí ya noto como que algo empieza a salir bien vuelta 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 corazón listo pero veis que es un movimiento que es cero intuitivo os digo que la gente se puede rendir puede decir bueno pues no encaja es lo que hay otro de mis favoritos dentro de este top porque es totalmente absurdo penúltimo puzzle absurdo este lo hemos visto ya en distintas variantes en este caso son herraduras lo hemos visto con esposas no sé creo que de mil formas y saber lo más curioso de todo que nunca me suele salir a la primera vale pero bueno cuál es el objetivo pues sacar lo que tenemos aquí en medio a veces es una anilla ya os digo en este caso hay que sacar la herradura no se puede o sea tú por mucho que esto lo dobles y hagas lo que quieras la herradura no va a cambiar de tamaño por lo tanto no lo vas a sacar donde está el truco de todo en la cadena y no es que esté rota se pueda separar o algo no es que simplemente haciendo esto bueno y ahora me sale la primera os digo que por lo general no me suele salir tan rápido pero bueno ahí lo habéis visto o a lo mejor es volver a ponerlo lo que no me sale espérate ponemos dentro si no bueno no también habéis visto cómo funciona no torcemos es increíble es que es increíble este paso porque a nuestro cerebro le cuesta tanto entender que yo puedo hacer esto para sacar la herradura es que ni aún sabiéndolo lo veo y bueno ya por último os quería enseñar un candado que yo creo que se puede utilizar para guardar cosas de verdad porque es tan absurdo que la gente nunca llega a hacerlo buscan mil maneras de hacer cosas lo agitan lo tiran no sirve de nada tengo dos llaves de hecho es que he visto hacer cosas muy raras con las llaves pero bueno la cuestión es que pruebas lo más lógico que es meter la llave y girar y resulta que no gira ni izquierda ni derecha vale por mucho que tú quieras no va a girar a alguien se le ocurre cuál es el paso tan sumamente absurdo y sencillo que hay que hacer bueno pues os lo voy diciendo ya simplemente hay que dejar uno de los dientes de la llave fuera ese ya está cuidado a quien le enseñáis este puzzle porque claro después de una hora de romperse la cabeza si hacéis esto tampoco queremos que la gente se sienta ridícula pero ya veis es que es absurdísimo así que aquí tenéis al top 7 puzzles más absurdos del mundo quiero que me dejéis ahora mismo en los comentarios cuál de todos es vuestro favorito de los 7 cuál es el que os gustaría tener sí o sí así que lo dicho el día que este vídeo llegue a 30.000 likes traeré el próximo top puzzles absurdos y nada más os recomiendo que os suscribáis para no perderos ningún vídeo y nos vemos en el próximo adiós chau